Los rostros detrás del sabor del sazón de la comunidad neolonesa son exhibidos en la nave generadores del Centro de las Artes del Parque Fundidora de Monterrey, como parte de la nueva exposición temporal que con arte presenta la comunidad local, que exhibe los rostros de los grandes chefs responsables de ese gran sazón de la comida que identifica a los municipios de la entidad neolonesa. Los rostros detrás del sabor es una exposición de gran dimensión, con una colección que presenta más de 60 fotografías de gran formato con los rostros de estos profesionales del arte culinario del noreste. En esta colección de fotografías concurren los miembros de un universo caracterizado por su arraigo hacia la cocina hecha en la tierra de los nuevolioneses, desde esa tierra que resalta los ingredientes típicos de la comida norestense hasta la que incluye sabores de otras procedencias nacionales e internacionales. Esta exhibición contará con permanencia a finales del mes de junio con acceso gratuito a la comunidad. Y para mayores informes se puede consultar directamente en conarte.org.mx y en las redes sociales oficiales del organismo cultural.